¡Vamos! Mariel es un bebaso. Sí, y ahí hay un chiquito más. Aquí, aquí, aquí. La chiquita. Mira, mira. Muy bien, ahora, mirademos. Muy bien. A ver, mira, mira, está grabando la piscina. Ahora todos miramos. Uno, dos, tres. Es un... Tenerlos como... Abuelitos. Son dos... Que iluminan mi... Camino. Y... De... Tiempo. Endulza... Mi vida. Uno, dos, tres. ¡Señor! ¡Bravo! 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 Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate un momento. Carla, calme un poquito. Papá. 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 ¡Papá. Hay dos, dos, tres, profesores. 3 años A, 3 años B, ahí usted lo que sabe, la foto. ¿Qué, hijito? Sí, ahí van a ver la cola. Ahorita voy a ir a ver yo. Ahorita voy a ir a ver la cola.